Loco Me parece poco Tenerme que aprender Que siempre estará Loco Me volvería loca Porque cada vez que estoy Y tú no estás Una y otra vez Sería capaz De contemplar Cada luna Que adorne en ti Cada despertar Una y otra vez Sería capaz De dibujar y salpicar Con un pincel Y el mar descubrirá Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Otra Te contaría Otra Si por cada mentira Mi amor Si por cada mentira Y el mar descubrirá El mar descubrirá Una y otra vez sería capaz de contemplar cada una que adorme en ti y en cada vez que está. Una y otra vez sería capaz de limitar y salpicar con un pincel. Una y otra vez sería capaz de limitar y salpicar con un pincel. Una y otra vez sería capaz de contemplar cada una que adorme en ti y en cada vez sería capaz de limitar y salpicar con un pincel. Una y otra vez sería capaz de limitar y salpicar con un pincel. Una y otra vez sería capaz de contemplar cada una que adorme en ti y en cada vez sería capaz de limitar y salpicar con un pincel. Una y otra vez sería capaz de limitar y salpicar con un pincel. Una y otra vez sería capaz de limitar y salpicar con un pincel. Una y otra vez sería capaz de limitar y salpicar con un pincel. Una y otra vez sería capaz de limitar y salpicar con un pincel. ¡Gracias!